¿Qué es eso mi gente? Ya hemos comprado a Ejizan, a Ejizan, como se diga, tengo que aprender a decirlo, realmente me cuesta bastante decir ese nombre y esta vez si teníamos muy bien ahorrado para poder comprar a este Pokémon y ahora te voy a enseñar un excelente truco Oye chico, no soy lo que tu crees que soy Amor, la decepción, la traición amigo ¿Listos? ¡Ya! ¿Qué es eso mi gente? Te traigo una mega batalla de las más épicas y se le llama barrido, vamos a barrer con el campo Pero antes, obviamente, pues ya hemos dominado un poco más cómo funciona nuestro querido Ejizan Así que ahora, bueno, he decidido llegarme más por Sombra Bill y después por Garra Umbria Me gusta más ese movimiento, después que lo empecé a usar me di cuenta que era mucho más ágil, que podía escapar o que podía atacar Entonces me gusta demasiado la agilidad que nos brinda Garra Umbria Bien, ¿Cuál build es la que vamos a utilizar? Y es exactamente la build que teníamos pensado desde el principio, la que mostramos en el otro vídeo Y es nada más que rodillera, obviamente para poder hacer buenas notaciones sin interrupciones Y también entonces pues la garra, que nos va a ayudar bastante a pegar un poco más con nuestros ataques cargados Y por último entonces la cinta fuerte, dado que tenemos un ataque o un atacante, bueno, bien equilibrado, que pega de cuerpo a cuerpo Entonces la cinta fuerte sería muy buena para potenciar nuestros ataques Bien, empezamos la partida un poco maluca porque prácticamente nos han matado a los dos Así que ya vamos a necesitar refuerzos, dejando entonces la línea de arriba bastante necesitada Nosotros necesitamos mucha ayuda, así que estamos pidiendo refuerzos Vamos a ver si vienen a ayudarnos, aquí vamos a ver si nos bajamos a nuestro querido colega Vamos a bajar a nuestro amigo, sí, bajamos a nuestro clon, a nuestro, no sé, no sé, Jim Rohn Bien, lo matamos, así que ahora sí, ya evolucionamos, ya tenemos la Garra Umbria Miren, qué fácil, le damos desplazamiento, bueno, desplazamiento, sí, bueno, cargamos su efectos Buena que sí, rodillera haciendo su efecto, mira cómo cargamos rápidamente 29 puntos y ahora vamos a cargarnos a este Drago Nikkei, sí, no, Rattini, creo que está en fase de Rattini Bien, vamos a ver, aquí y, ok, se mueve, me escapo, se me escapo Bien, bien, yeah, bien, ya estamos evolucionando y de verdad es que esta batalla ha sido fenomenal Porque tengo un excelente equipo que sabe asistir, sabe subir, sabe bajar, saber rotar Que es lo importante por los objetivos, tanto Dregna como Rotten Bien, ya hemos farmeado un poco el lado de la banda o la línea del rival Ahora vamos a farmear de nuestro lado, asegurando un poco más el subir de nivel Bien, vamos a jugar con Garra Umbria y Basta Guardia Muy bien, muy bien, aquí vamos a ir farmeando lo más rápido posible para subir de nivel Y cuando empiece ya la batalla, pues tener una buena, bueno, ventaja, por decirlo así Aquí viene Rattini, lo estaban persiguiendo, usó, ah, ok, me van a investir, me estaban esperando Bien, nada que ver, nada que ver, vamos a ver si tomamos a la distancia Aquí, ahora sí, ya bajamos los tres Bien, vamos a tener un ataque cargado y ahora sí, entramos Bien, 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 vamos bajándolo, vamos bajándolo Se va a curar, se curó, pero aquí no los tenemos que bajar Bien, muy bien, acércate un poco, acércate un poquito más Y, uh, yeah, sí, 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 señores Esta base, bueno, vamos a aclarar con el Cinderade que tiene 25 puntos No pasa nada Y vamos a aclarar un poquito aquí Y ahora sí, vamos con todo al Dregna Nuestro primer objetivo, ok, por aquí hay un Aegi-san Sí, en la playa están rival Nuestro Gym Bro, voy a llamarle Gym Bro Sí, señores, a ver, vamos a cazarlo Uh, bien, 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 lo aturdimos Ahí el Cinderade se encarga del Dregna Mientras que yo me pongo a distraer a nuestro querido Gym Bro Bien, muy buena asistencia de parte de nuestro matchup De verdad, lo necesitaba porque estaba a punto de morir Pero me asistieron muy bien Ahora sí, vámonos, bueno, vamos a curarnos Y automáticamente vamos a ir a buscar la línea superior Ya ganamos el Dregna En equipo, que es lo principal Ahora vamos todos rápidamente a ayudar a la línea superior O no necesariamente todos Con que vayamos cuatro ya es bastante decente Pero en este caso yo estoy tratando de hacer todo lo posible Para brindar la ayuda a mi equipo Que es bastante, bastante coordinado Y esto que es un random, o sea, esto no es mi equipo Realmente fue un random Pero me quedé totalmente impresionado Aquí, bueno, aquí el Edelgo tenía 35 puntos Pero quiero que él anote a que anote yo Y también, bueno, el Cinderade tiene 40 puntos Así que quiero que anote él primero que yo Bien, vamos a ver Uuuu, buena que sí, buena que sí Y miren esa Aquí va esta guardia Ya tengo cuatro taques cargados Ahí vamos a bajarnos a ese Dragonite Eso nos va, no, 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 no Y, bum, te fuiste Dragonite Buena que sí Ahí hay un Lucario Un Lucario Eso, eso, eso Bien Bien Qué excelente equipo O sea, qué excelente equipo Te fuiste Algo que quiero aclarar Es que los Deciduice Son pan comido para los Edithsack O sea que Si tú vas con un, no sé Un Deciduice Y ves que en un equipo rival Hay una Edithsack Mantén tu totalmente distancia Porque simplemente con un chicas cerca Aunque tenga menos nivel Te va a... Sigue así Vivo Bien señores Aquí está mi Jimbro Peleando contra todo mi team Ya deberíamos ir retirándonos Ya hemos hecho Uff, es que nos hemos comido Casi toda la línea ya Ya vamos a retirarnos un poco Acá arriba está ahí un Talonfly Vamos a robar aquí Este de Far Para seguir subiendo De nivel Y ya deberíamos Pues regresar a curarnos Vamos a robar un poquito más De Farmer Acá abajo hay un Lucario Que están anotando Así que Debemos ir a Proteger nuestras bases Tampoco es que Porque vayamos ganando Vamos a ver La base de este Bien Bien Vamos a ver A Lucario Aquí Se los ca... Aquí Ya te mueres Te va Te va Te va Te va Y bien Muy bien Me encanta Esta sincronización Entre matcha Que viene a asistir siempre Y bueno También de mi parte Y de todo el equipo Que está haciendo asistencia ¡Bum! ¡Ajá! Te lo robé Te lo robé Miren que fácil Miren que fácil Que fácil Me cargo A un Decidu Eso sea Nada más Con acercarme Lo suficiente Te vas Te mueres Así que Si tú eres Un jugador De Decidu Ahí Puedes simplemente Mantén muy buena distancia Es más Si puedes evitar La lucha Contra un Aechistan Evítala Porque te va a matar Así sea que tengas No sé Cinco niveles arriba Te puede matar fácilmente Un Aechistan Por su habilidad De colocarse detrás De rival Con los ataques cargados Bien 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 Aquí se nos fue Nuestro Gym Bro Ahora vamos a cargarnos A este Pues Rotom De verdad Que Allá abajo Podemos probarnos Al Drekna Casi se lo lleva A mi Gym Bro Pero No pasa nada Tengo 50 punticos Casi me ha notado Por estar en batalla Constantemente De esto se trata De subir Bajar Rotar En equipo Poder ganarse Los objetivos Va a ser mucho más fácil Ganar en equipo Un objetivo Y principalmente Los Drekna Que son los que hacen Que subas de nivel A todo el equipo Por lo menos Un punto Vamos a hacer anotación Y a tenerlo roto O si Vamos a cargarnos A este Lucario Ahí bien Se lo lleva Aquí creo Si Y ahora Pues nada Nada Vamos a hacer Un Gym Bro Y el equipo Y el equipo rival Se ha rendido O sea Tremenda combinación Esta build De verdad La recomiendo mucho Para anotar O más bien Para defender Y la gran Garra Umbria Que nos da Demasiada agilidad Aparte de que También los levantamos También con Bastaguardia Los aturdimos De verdad que Me ha encantado Me ha encantado Demasiado Esta partida Y esta nueva Abominación Tres asistencias Siete kills Y pues nada Chicos Si te das cuenta Yo no tengo Estos ítems Tan altos Pero fue demasiado Buena este equipo Y también Bueno La combinación Es muy buena Esta Así que te la recomiendo Y ahora Bueno Nada Apóyame Dándole Un like Para que Este video Pueda ser recomendado A demás personas Vamos a mandarle Solicitud A todo mi equipo Que me encantó Como jugaron En el equipo Y pues nada Espero que Que a ti también Te vaya bien Muy buena Comunación Con esta Nos vemos Hora